Y luego, pues la hermenéutica tendría muchas aplicaciones, aparte del ámbito de terapias y demás, pues para erradicar muchos problemas culturales que tenemos, digamos, problemas vinculados a racismo, problemas de, digamos, de misoginia, problemas de fobias, fobias que hay a determinados grupos, ¿no? Pues ayudaría. Por ejemplo, hay una filósofa actual, Marta Nussbaum, que aunque ella misma no se proclama como hermenéuta, ella misma dice que es neo-aristotélica o neo-estoica, pues luego en sus reflexiones, curiosamente, pues tiene prácticas de tipo hermenéutico, no al uso como las de Recair, ¿no?, pero sí que de manera abundante parte de, digamos, de investigaciones que provenen de la conducta de primates, precisamente, ¿no?, de la vida animal, y luego las compara a las de los humanos, ¿no? Y en particular entra en el campo de los estados afectivos y las emociones, que tanto se trabajan en psicoterapias, ¿no? Y, ¿de qué se da cuenta? Pues se da cuenta de que, a menudo, las emociones y las afecciones son apartadas como de lo humano, ¿no?, como si a lo humano le corresponde la racionalidad y eso se aparta como algo no controlable, irracional, o como algo más propio de lo animal, lo instintivo, lo emocional, aquello que te sale sin haberlo querer, ¿no? Y, bueno, yo creo que Martinusbaum penetra de lleno allí, comparándolo con las conductas animales y dándose cuenta que cada una de las conductas animales posee elementos, digamos, cognoscitivos y elementos de inteligencia. Detrás de una emoción hay una inteligencia, ¿vale? Entonces, en el campo humano, ¿no?, cuando decimos que hay gente que son racistas o que hay gente que tiene fobias a homosexuales o gente que tiene misoginia, ¿no?, que empequeñece el papel de quien sea, ¿no?, pues, ¿qué ocurre? Pues ocurre que quien lo está llevando a término no se da cuenta de sus prejuicios, ¿eh? Claro. Retomamos Gadamer, darte cuenta de los prejuicios, de esa tradición en la que estamos inmersos, que ni siquiera nos hemos cuestionado, darnos cuenta de que incluso esos sentimientos y emociones tienen componentes de creencias, ¿eh? No es que no lo puede controlar. Cuando una emoción no la controlo, no la controlo. Sí, las emociones son, como tienen un componente cognoscitivo, efectivamente son educables, son educables, las puedes modificar las emociones, ¿cómo? Pues, terapias o simplemente en la educación escolar, que en clases de ética lo he hecho, ¿cómo? Pues, con material de novelas, con material cinematográfico, propiciando que, pues, los adolescentes, pues, entren de lleno en ese ámbito de la ficción en la que tienen que ponerse en lugar de otros. Cuando uno se pone en lugar de otros, lo vive de otra manera. Entiende por qué algo se queja, por qué una mujer se queja ya que está sometida. Entiende por qué cualquier persona tiene el mismo derecho a otras, ¿no? ¿Por qué no se puede rebajar a nadie? O sea, a través de esa educación más vivencial en la que se produce una empatía, se pueden realizar cambios en las emociones. Sí que son modificables, ¿eh? Y eso, pues, ya te digo, pues, hay una labor hermenéutica que está realizando Marta Nussbaum. Y, por cierto, se ve que en selectividad hay intenciones, ya sería hora de introducir a una filósofa actual, contemporánea y mujer, ¿no?, en los estudios de filosofía. Y, además, que, bueno, ya te digo, tiene un componente hermenéutico importante. Ya sería hora. Claro, claro.